Si quieres la moneda más rápida, segura y barata, entra ya en U7Buy, link en la descripción, la mejor página para comprar monedas de FIFA Ultimate Team, código DERKY para un 5% de descuento, link en la descripción, entra ya. Hola a todos, chacquín, un nuevo vídeo de FIFA 21, y hoy con ustedes en pantalla estamos aquí porque vengo a traer el nuevo SBC que ha salido, ¿vale? Como sabéis estamos en la segunda semana de los Sam Stars, ¿vale? Con Neymar, con Harry Kane, Cavani, un montón de juegos chetados, Kiesa, Sterling, ¿vale? Así que ha salido un SBC para intentar conseguir a full estos dos jugadores, ya sabéis que todos los domingos que hay eventos suele salir una mejora, unos picks, una doble mejora o cualquier cosita, pues ha salido pick más 81 que es el mejor de todos los picks que suelen salir, así que vamos a ver cómo hacerlo a full, cómo ciclar el club para sacar un montón de Sam Stars sin despeinarnos, así que nada. Dicho esto, gente, en el primer en la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí, ¿vale? Porque estaré en directo esta noche cuando acabe la final de la Eurocopa, ¿vale? Sobre las 12 de la noche más o menos, y estaré abriendo un montón de picks, así que haceros picks, ¿vale? Para que os los abra y también abriré yo en mi cuenta, así que bueno. También deciros que ya se puede reservar FIFA 22, ¿vale? Así que si tenéis FIFA 21 y reserváis FIFA 22 os saldrá más barato, y hasta el 20 de agosto creo que es, si reserváis FIFA 22 tenéis un montón de ventajas, como os regalan 4.600 FIFA Points, un jugador One to Watch, un jugador Fugiro, que es una nueva versión que van a sacar, un montón de cosas, ¿vale? Si reserváis el juego, deciros que en Play 4 no hay versiones especiales, no está la Ultimate Edition ni la Champions Edition, pero en Play 5 sí, si compráis el Home Play 4 y luego os cambiáis a Play 5 os lo dan gratis, ¿vale? Os acabo de resumir más o menos todo lo que viene siendo, lo que pinta de FIFA 22, lo que ha salido en el trailer, ¿vale? Deciros también que va a salir el día 2 de octubre, si compráis la Ultimate Edition podréis jugar a partir del 27 de septiembre, y si tenéis el EA Access podréis jugar a partir del 22 de septiembre, y también la web app saldrá el 22 de septiembre. Eso es toda la información, ¿vale? Y no tenéis que ver ningún vídeo de 15 minutos explicando, ¿vale? Así que nada. Dicho esto, vamos con la solución al SBC, deciros también que aquí en el canal de Estudio 1 todos los días, la solución más barata a todos los SBC que van saliendo, desafíos semanales, forma rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo que va siendo en FIFA al instante, así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada, ya que soy el primero en traerlo todo y tú. Así que nada. Dicho esto, vamos con la solución más barata del SBC, han salido varios SBCs hoy, tenemos a Lucas Paquetá, jugador brasileño de, pues eso, del Lyon, ¿vale? Por cierto, felicidades a todos los argentinos por la Copa América de ayer, ¿vale? Y a Leo Messi también, que se va, al final se retira con una Copa América, así que felicidades a todos los argentinos, ya sabéis que yo os apoyaba, estuve por ahí viendo el partido, así que nada. Lucas Paquetá por aquí ha salido de Brasil, una carta hiperchetada que os subiré en el siguiente vídeo. Ha salido un save en momentos, lo podéis hacer en SBC, pide 17 SBCs y 4 de ellos son de 89 de media, así que no lo hagáis, es un desperdicio. Y ha salido, pues las mejoras que suelen ser siempre, tenemos el pick más 81 y el pick de 81-87, ese a mí no me gusta nunca porque os limita lo que os puede salir, pero aquí sí, os salen todos los juegos de 81, a elegir entre 4, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver lo que piden, piden exactamente oro y 7 únicos, ¿vale? Lo que han pedido siempre, así que voy a hacer uno aquí en el vídeo, ¿vale? Para que veamos a ver cómo están de chetados más o menos, aunque ya os digo yo que estos picks suelen estar muy chetados. Evidentemente con uno que haga no me va a salir Cristiano Ronaldo Summer Stars, ni Neymar Summer Stars, pero sí que si hacéis varios os suelen salir cosas bastante interesantes, así que... Haced un montón de picks y me invitáis esta noche en el directo, ¿vale? Porque os aseguro yo que os sacaré algo chetado, ya sabéis que tengo mucha suerte y sacaré algo chetado, así que bueno. Me hago uno por aquí para probar, ¿vale? Y ahora os explicaré cuál es la mejor forma de ciclarlos y tal, ¿vale? Así que bueno, me hago por aquí uno, que de hecho me vais a disculpar, voy a hacer miniatura, vamos a poner cara de miniatura un momento. Ahí está, cara de miniatura un momento, bueno, he puesto cara de mongólico más que de miniatura, pero no sirve. Así que bueno, guardamos esto, ¿vale? Para ahora ponerlo en YouTube, la miniatura, así que nada. Vamos a darle gente, vamos a abrir este pick, voy a abrir uno y ahora os comento cuál sería la mejor forma de ciclar el club y tal, ¿vale? Lo abrimos, a ver si dan algo interesante. Donnarumma, 85, ya me sale rentable, ¿vale? He entregado jugadores de mierda y me han dado un jugador de 85 de media, ¿vale? Así que bueno, rentable es el pick por ahora, así que bueno, lo que recomiendo, ¿vale? Evidentemente, estamos en julio, aprovechad lo que tenéis y ciclar el club. ¿Qué significa ciclar el club? Pues mira, como por ejemplo yo tengo de las recompensas y esas cosas, pues yo me meto aquí a hacer picks, me meto en jugadores de oro únicos, por ejemplo, ¿vale? Jugadores de oro único por aquí, menor valoración y como veréis, tengo aquí jugadores que no voy a usar en mi vida, champonza, nero, tomate, toda esta mierda no la quiero para nada. Los jugadores que tienen de 75 de media hasta 82, no los voy a usar en mi vida, así que los entregamos. Hasta que tengan 82 de media, los podéis entregar, tenemos un montón, ¿vale? Y luego te vas a los comunes y lo mismo, los que tengan hasta, pues no sé, comunes, los puedes entregar todos realmente, los entregas, ¿vale? Así que nada, eso haces, vas entregando jugadores y vas ciclando el club. Cuando se te acaben los jugadores, pues haces mejores de oro y de plata para sacar más, ¿vale? No recomiendo gastar monedas en esto, la verdad, aunque si tenéis mucho ansia de picks, hacedlo, pero el resto de jugadores del club, intercambiarlos todos para hacer picks. Si te sale algo chetado los picks, pues lo entregas en algún SBC así que pida media, como Eusebio, cualquier cosa que te quieras hacer, o si no, cuando sale el Summer Stars 2 asegurado, lo entregas las medias, así que nada. Dicho esto, gente, si hacéis algún pick, ponedme en los comentarios qué tal os han ido, ¿vale? También deciros que haré directo para la noche, guardar los picks para la noche, así que nada. Espero que os haya encantado el vídeo, dejad vuestros super, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.